Sibelius 7 Nueva partitura Vamos a hacer la partitura mi menor Nueva, vertical, en horizontal Bien Atrás Pintagrama, abajo pintagrama Con clave de sol Esta, bien Este es el Sibelius Si tenemos aquí do mayor Vamos a hacer la escala de mi menor Bueno, un acorde Que va a ser para todos Para tres tonalidades Mi, sol, si La escala Vamos a ver aquí En do mayor Vamos a empezar abajo En do mayor lo vamos a poner con notas negras Vamos a ver Aquí abajo Mi Fa, sol, la, si, do, re, mi Bien, vamos a hacer una cosa Vamos a aumentar El pentagrama A ver cómo se hace Vista Vista Zoom Pues vamos a aumentarlo 100, 150 Bien Pero no se ve Ahora se ve bien Entonces lo hemos aumentado Con esta línea de aquí arriba Podemos hacer todas las Todas las propiedades de la partitura Las podemos hacer con esta Con aquí arriba Aquí te vienen todos los Todas las cosas que hay que hacer Se pueden hacer Salto Salto de página Mostrar pentagramas en blanco Bueno, vamos a cambiar De tonalidad Vamos a ver cómo se hace Yo estoy aprendiendo No sé si será cambiar Partitura con transposición Vamos a ver No me he dejado Pues no lo sé cómo será Pero lo vamos a hacer manualmente Vamos a hacer otra vez la escala Porque nos va a salir el sostenido Si yo lo presiono Lo presiono Entonces Mi, sol, si Vamos a poner el mismo acorde Mi, sol, si Mi, sol, si Aquí nos va a salir el acorde Exacto Vamos a hacer la escala En la tonalidad de sol mayor Vamos a poner negras Venimos aquí Y ponemos negras Negras Mi Ahora fa sostenido Bueno, ahora Otra vez mi El acorde de mi Vamos a ponerlo Con redondas Esta es la redonda Que dura cuatro tiempos Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete compases ya Entonces Ahora lo vamos a hacer En tonalidad de re mayor Que la armadura Estaría Do Sostenido Re Tengo que mirar A ver cómo se cambian Las armaduras Que todavía no lo sé Y vamos a hacerlo Bueno, aquí se nos sobreentiende Esta es la escala Que estamos en sol mayor Y sol mayor Tiene un sostenido Fa sostenido Ahora Mi Bien Vamos a ponerlo Con negras Mi Fa Sostenido Sol La Si Do sostenido Re Y mi Bueno Pues ya tenemos Las tres escalas Hemos hecho la partitura Y ahora vamos a ver Cómo se hace Para reproducción Aquí Reproducción Será aquí Reproducir Soy muy poco Esto habrá que mirarlo A ver Ahora la tonalidad De re mayor Es tres acordes De mi Iguales Mi Sol Si Pero varía Según la tonalidad Y el grado También variará Según la tonalidad Explicación Con Sibelius 7 Ten Tate De Gadas